Ok, ya estamos grabando. Espero que se oiga la voz porque si no estoy grabando todo esto de balde. Es grave porque estoy grabando todo esto de balde y voy a usar cámara rápida para entrenar básicamente a todos los Pokémon que tengo. Así que ya nos vamos. ¡Ala! ¡Mire! ¡Mire aquí esto! ¡Ala! ¡Mire! ¡Mire aquí esto! 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 ¡Mire! ¡Mire aquí esto! ¡Mire aquí esto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.